La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo Nos invadieron los fantasmas y el rumbo... Sí, sí estoy satisfecho. He conocido a gente increíble, me lo he pasado muy bien, he crecido mucho como persona y pasa una cosa cuando miras hacia atrás, pero tanto en la música como en la vida. Las cosas que han pasado hace 20 años, las ves con la mirada de ahora. Tú hace 20 años eras otra persona, entonces hay veces que es bueno, que piensas que quizás no era lo suficientemente bueno o que no lo hubieras hecho así, pero si realmente en ese momento esa experiencia te llenó y te pareció que era el máximo que tú podías dar, estaba de puta madre. Entonces, hay que hacer un trabajo por mirar al pasado y poner los ojos del momento pasado y no los de ahora. La verdad, hay muchas cosas que no hubiéramos hecho sabiendo lo que sabemos ahora, pero entonces no lo sabíamos. Entonces, en resumen, sí, 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 estoy muy satisfecho. He vivido cosas preciosas. La música me ha dado el 50% de las experiencias que he vivido. La pandemia me quitó, en el momento de la pandemia, pocas cosas, porque no tuve ninguna pérdida en mi gente cercana. Y yo trabajo en el campo, yo soy apicultor, entonces mi día a día no cambió en exceso. De hecho, me sentía afortunado por poder estar saliendo de casa y haciendo mi trabajo. Luego vino Filomena, también te digo, o sea, ese año tuvo para todos. No se quedó nadie sin su dosis. Pero quitar, como digo, a mí a nivel personal, he contraído el COVID varias veces, una más grave que otra, pero bueno, no es nada importante. Y sin embargo, me dio tiempo para empezar con esto que tengo ahora, con este proyecto. A mí y a unos amigos que me ayudaron en un principio, si bien luego eso no llegó a término porque el estilo era diferente, pero fue el comienzo del camino de querer con más fuerza, si cabe, querer ir al palante del proyecto. Pues para definir la música, la verdad es que es una putada y no sabría hacerlo sin comparaciones, ¿no? Bueno, me pasa un poco a todos, pero bueno, lo voy a intentar, no comparar, no decir, oye, este es un poco de este, más otro poquito de este, porque además siempre estás muy lejos de esos a los que has escuchado, porque claro, llevan más tiempo haciendo lo que tú y hay gente que tiene un talento increíble, entonces sería un poco insulto, aunque cuando escribo las comunicaciones para ir a los sitios, sí que lo hago. Pongo como un ejemplo, pero vamos, lejísimos del talento de esos artistas. Entonces diría que es una voz con una guitarra contando cosas suyas, en ocasiones menos contando historias y que esas cosas que cuentan de una manera melódica y suave pretende que cada uno en su casa o en el concierto al que vaya, se lo lleve a su terreno y se monte su película. O sea, que las canciones para mí son una especie de terapia, las que saco la mierda que hay dentro y lo bueno, y creo que cuando alguien lo escuche puede conectar con partes suyas internas de cosas que nos hayan pasado igual, porque no somos tan distintos, al final somos todos hechos de lo mismo. Entonces, eso sería un poco el resumen, creo. Pues a ver, realmente el impulso, como decía, en pandemia fue un poco un punto de inflexión, porque además también coincidió que antes había dejado lo que es la vida en activo en la música para dedicarme por completo al campo. Entonces, ese puede ser un poco el punto de inflexión o cuando yo he encontrado más tiempo para hacerlo, pero realmente hay canciones de este P que pueden tener su comienzo o la primera vez que me vinieron a la cabeza pueden ser hace 10 años fácil y luego han ido surgiendo transformaciones hasta que al final he encontrado el punto y luego hay otras canciones que han surgido hace bien poco. De hecho, no paran de surgir canciones, o sea, siempre hay cosas. Luego, claro, pues eliges un poco lo que te parece que tiene y algo que dice algo, porque de todo lo que ha salido, pues imagínate la de Morraya, ¿no? que se queda por el camino. Concierto de Ove, pues de momento ha habido pocos, pero estoy buscando mi sitio, mi sitio en el escenario, porque yo siempre he sido bajista. Tuve una banda, D-Benz, en la que era el vocalista, pero era otra forma de contar las cosas, era mucho más joven y era otra actitud. Y entonces, un concierto de Ove ahora, si no lo es todavía, lo será. Es un momento íntimo en el que las personas que están conectan de los dos lados, tanto arriba del escenario como abajo, y se cuentan cosas y se viven recuerdos. Y el espacio se vuelve común y se disfruta de la misma manera de las dos partes. Eso sería lo que, si no es, me gustaría que acabara siendo. Siempre que me pongo a pensar en dónde me gustaría llegar con las canciones, no me imagino gente en los conciertos, me imagino medios para hacerlos, que al final va de la mano, ¿no? Cuando estás viviendo, o sea, tienes un respaldo en el mundo de la música, ya sea porque la gente va a tus conciertos o lo que sea, tus medios para hacer esos conciertos y esas grabaciones son mejores. O bueno, o eso, o eres una persona con una solvencia económica. Entonces, me gustaría llegar a un momento en el que disfrutara de un directo en el que yo haya podido dedicarle muchas horas a lo que es la ejecución, al desarrollo del espectáculo, poder tocar en sitios acordes a lo que se consiga hacer y también llevarlo a las grabaciones, que las grabaciones fueran de esa calidad. O sea, siempre me imagino eso, disfrutando mucho del proceso creativo y del proceso de comunicación con la gente. No sé si llegará tiempo, pero tengo tres conciertos a la vista en noviembre, que son el 14 de noviembre, martes, en Parral Taberna de Vitoria, el 17 en Avalon Café de Zamora y el 18 en el Gran Café Pinzón de Cedeira. Todos ellos sitios de amigos que me han abierto sus puertas y como una especie de comienzo para arrancar y ver qué pasa. Y para ellos me va a acompañar Rebeca Gismero, saxofonista y corista, cantante, y canciones, canciones tengo un montón, un montonazo. Que cuando vean la luz me encantaría durante este invierno poder apañarlas un poco, enseñárselas a amigos, como hice con LP, y conseguir colaboraciones de músicos amigos y que sea algo que fluya rápido, sencillo e intentar sacar algo para 2024. Pero bueno, cuando salga, saldrá. Y mientras tanto seguiré buscando conciertos y abierto a todo lo que vaya pasando. Pues sí, sí que van varias crisis, pero bueno, esto es un ciclo siempre constante de... Cuando parece que te levantas, un poquito más... otro nuevo meneo. Y creo que en este plan hemos venido a vivir esto. Y al final es para que nosotros a nivel individual entendamos ciertas cosas, cada uno las suyas. Yo he venido a aprender unas cosas, tú has venido a aprender otras, y yo creo que ese es el fin de estar aquí. Y no está claro que no es dejarse hacer a lo que pase. Tenemos que seguir creciendo y luchando, pero que cada crisis o que cada cosa que te pase en la vida te haga un poco más fuerte. Y que la siguiente, que te va a regalar un poquito más fuerte, seguro, la consigas llevar mejor. Entonces, evidentemente, desde mi posición, no puedo sentir lo que está viviendo la gente, que está viviendo crisis auténticas guerras y demás, pero ese creo que es el cometido, ¿no? Lo que hemos venido a hacer aquí, aprender de las hostias, intentar llevarlo lo mejor que pueda. Hola, soy Ove y mando un saludo a Histéricas Grabaciones y mi más sincera enhorabuena por tantos años de trabajo. Así que nada, leerles y disfrutarles. Un fuerte abrazo. La 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 Gracias.